Y vaya dos monstruos vienen ahora, que vengan Blon y Paco C.B.A. Mucha suerte. ¡Guau! ¿Cómo está la peña, amigo? Vamos a ver quién arranca de los dos chicos. Mucha suerte. Arrancas tú, Paco, ya sabes. La ruletita. A ver qué sale. Bueno, exacto. Obras de arte. Maravilla, ¿no? Me encantó. ¡Guau! ¡Cómo está la peña de Málaga, amigo! ¡Qué linda ciudad! ¡Suéltame ese beat! ¡Guau! 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 ¿Qué pasa cuando tengo que explicar este caso? Es raro, porque el Blon tiene un retraso y escribe como un payaso. Es como una obra griega. Es como una obra griega. No tengo que dejar sin brazos. ¡Guau! Para que ya no escriba. Por eso hace que la disciplina se deprima. Te tengo que explicar con lágrimas divinas. El que no tiene estilo es el que mejor rima. Mi obra de arte es distinta en el trazo. Me meterían en el Louvre sería como Picasso. Me encontrarías hasta en Google. Buscame por las nubes. La estoy pintando con mis trazos. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo está Málaga? ¿Cómo está Málaga? ¿Cómo está Málaga? ¡A por el bote! ¡Oe! ¡A por el bote! ¡Oe! ¡A por el bote! ¡Oe! ¡A por el bote! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Gastronomía local! ¡Oh, my God! ¡Me está entrando hambre! ¡Berce! ¡Suéltalo ahí! ¡Oh! 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 ¡No lo damos, eh! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Vengo tranquilo! ¡Vengo tranquilo! ¡Vengo tranquilo! ¡Este cabrón! ¡Yo lo dejaré todo quieto! ¡Porque a la sardina le perdimos el respeto! ¿Sí? ¡Yo soy el primero! ¡Esto es el Call of Duty! ¡Y este juega de campero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dentro dentro del juego! ¡Sí que están revueltos todos tus huevos! ¡No pueden hacer nada! ¡Este año gana Blon! ¡Es mi época dorada! ¡Oh! ¡A la parrilla! ¡Sí! ¡Y este cerdo le rompo las costillas! ¡No hago tranquilo, soy el mito! ¡Quería un tiburón y me pusieron pescaditos fritos! ¡Oh, shit! ¡Pero yo soy el kit! ¡Yo soy el puto mejor cada vez que vengo aquí! ¡Paco, te voy a matar a ti! ¡Me pego una paliza y me quedo flamenquín! ¡Última! ¡No hay lleno por dentro! ¡Sabes que yo tengo el talento! ¡Porque yo soy el que tiene todas las rimas! ¡Se llama Paco como el bar que hay en la esquina! ¡Oh, Dios! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Wow! ¡Vaya menú! ¡Vaya menú! ¡Vaya menú! Muchas gracias. Vamos con el 4x4. Arrancas tublón. No estás ready, ¿verdad? Perse, estás, ¿verdad? Pues suéltame ese beat. Oh, 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 oh. Y se lo damos en... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Como ese bar, se llama este novato. Yo soy un geo, no me paran ni los hombres del pato. Le pasa costo a todo el barrio entero. En su casa siempre suena Paquito el Chocolatero. ¡Oh, yeah! ¡Manos arriba de toda la isla! Porque Paco el Chocolatero hoy les trajo hip-hop. Amigo, sos como un judío que nunca hizo hombre. Amigo, no tuviste un barnizma. ¡Uh! Nunca tuve un barnizma, pero soy el arquitecto que ya todo lo barniza. Soy un judío en Málaga. Soy un judío porque me persiguen todas las cámaras. ¡Oh! Lo vieron, es un chiste. Por eso cuando rapeo con el plom parece triste. Bro, me hablas de estructuras. Sos como un escalera en la luna. Tu estructura no existe. Tu estructura no existe. No bajo al parque en Barna, pero lo viste. Tú viniste a Barna, tú viste allí. Trajiste un Lego a la puta tierra de Gaudí. ¡Oh! De Gaudí sos un boludo, cabrón. Por eso te explico cómo se hace la improvisación. Baja al parque, si hasta es noob dog, rechazaría. Si le paso este blón. ¡Oh! Duerme como el CPT en la movida. Pero el Paco prende. Te dará hasta vida. Él es como el Real Madrid en versión invertida. Porque la décima es la perdida. La décima no es la vencida, mi hermano. La décima es la vencida. Me llamar Sergio Ramos. ¡Ay! Lo sabes, men. La Red Bull es el Chelsea y tú eres Kunde. Entiendo su fobia. Es Sergio Ramos. Tiene más los tatuos. Más feo que la cara de la novia. ¡Wow! Salgo desde Manchester. Otro puede porque no entras al atardecer. ¿Vas a hablarme de mis tatuajes? Son los nombres de mis padres. Yo les hice un homenaje. Peor tú tenés esa cara, chaval, que tiene la cara de huesitos del Mario Kart. ¡Última! Del Mario Kart, lo entendí. Pero lo explico, al menos yo lo mato de free. ¡Ah! Acá está la letra contra el Gazir. Porque no quiere coño, pero verga sí. ¡Oh, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Check, check. ¡Wow! ¡Dónde está ese calor por allá también! ¡Un tremendo batalla! Paco, venidos por aquí. Un poco más atrás, gracias. Mucha suerte a los dos, de verdad. Jurado, me lo dan a la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Se la lleva! ¡Apló! ¡Paco! 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 ¡Paco!